El Corredor Ferroviario Bioceánico probablemente sea uno de los proyectos más ambiciosos que encara Bolivia en esta temporada. Uno de los muchos otros de ese tema queremos hablar con el ministro de Buenas Públicas Edgar Montaño que ya está en contacto con nosotros vía Zoom. ¿Cómo está ministro? Buenos días. Gracias por visitarnos virtualmente al estudio del 7 a las 6. ¿Cómo está? Buen día. Gracias Ariel por el espacio que me da porque al final son buenas noticias para el país. Definitivamente. Para Bolivia y efectivamente ayer hemos tenido una reunión importante de altas autoridades entre cuatro países vecinos. Estoy hablando de Perú, estoy hablando de Paraguay, Brasil y nosotros mismos como anfitriones. Entonces hemos expuesto nosotros los bolivianos cuál ha sido nuestro avance, pero también los demás países indicaron claramente que se paró de golpe el 2019 y nosotros recordábamos también que hubo un golpe de estado aquí en Bolivia. Desde ese momento, desde el 2019, no se había convocado pues al grupo operativo binacional y en ese entendido después vino la pandemia, se desentendieron y ahora hemos retomado este trabajo que nos entregaron en nuestras manos para hacerlo realidad. Ministro, si me permite, sobre lo que acaba de decir, porque en algún momento se generó un espacio, no sé si de desinformación sería el término correcto, por lo menos cuando un cruce de datos en el sentido de que Bolivia habría quedado excluida de este megaproyecto. Eso no es así, ha sido ayer ratificado el espíritu de progreso de estos países que son parte del corredor ferroviario bioceánico, pero tiene que quedar clarísimo para nuestras audiencias. Jamás Bolivia estuvo fuera del proyecto, ¿verdad? Jamás, nunca fue excluido, porque sabe que lo que pasó, Ariel, fue las mentiras pues del gobernador de Santa Cruz y yo lo digo muy directo y muy sencillo en este tema, ¿no? Porque recordará el país que no pudo solucionar los pedidos que hacían los municipios de primero Cuatro Cañadas, San Julián, después Yapacaní y ahora también están los municipios de los Valles Cruceños, allá en Santa Cruz. No pudo solucionar, ¿y qué es lo que dijo? Cuando tomaron medidas extremas los hermanos de los municipios, bloquearon las rutas, ¿qué es lo que dijo? No tengo plata, no tengo la capacidad de endeudamiento, dijo, y despuesito al día siguiente salen pues obviamente estos grupos de poder que manejan todavía Santa Cruz indicando que posiblemente hemos sido excluidos, decían ellos, ¿no? Y al día siguiente ya cambiaron esta teoría de posibilidad, lo cambiaron, ya fuimos excluidos porque el vecino país de Paraguay ha iniciado los trabajos de 200 kilómetros, era pura mentira, es una red secundaria lo que está realizando Paraguay en tema carretero. Nosotros tenemos todas las carreteras el 100% asfaltado para ya utilizarse, pero además de eso, esta reunión, este grupo operativo bioceánico se ha creado pues para realizar la construcción del tren ferroviario bioceánico, es decir, que un solo vagón más o menos jala tres camiones, tres pachachos grandes de transporte terrestre, es decir, nunca se va a comparar la cantidad de tonelaje que transporta un tren a diferencia de transporte terrestre. Sí, definitivamente, ministro, a colación de lo que nos acaba de decir, porque las virtudes de este proyecto en economía son gigantes, son enormes, y por ahí podemos, ya lo hemos hecho, hemos analizado los beneficios en economía para nuestro país. Pero bueno, quería incidir un poco en esto que nos acaba de decir sobre el rol de las declaraciones del gobernador de Santa Cruz, porque no hace mucho usted mismo salió a decir que había hecho el compromiso de financiar una obra que ya había sido ejecutada, ¿no es cierto? Así, la segunda mentira que hace en el tema del corredor bioceánico, el gobernador de Santa Cruz, les invita a algunos empresarios a, obviamente, al departamento de Santa Cruz, y visita al gobernador de Santa Cruz, y le hace creer que él puede firmar convenios, que el gobernador de Santa Cruz puede firmar convenios para ofrecerles una ferrovía e invertir, cuando en realidad esta ferrovía ya está construida. Entonces, ¿qué va a firmar el gobernador? ¿Qué es lo que va a hacer? Ahí le digo yo, con toda sencillez al gobernador de Santa Cruz, ¿cuánto va a poner? Porque vamos a invertir más de 3.900 millones de bolivianos todavía en un tramo que, de acuerdo a los estudios, tenemos que realizar desde Villa Tunari, Colomi, Colomi, Capinota, y, obviamente, conectaría a la red occidental, que, obviamente, está en cercanías de Oruro. Por lo tanto, ahí quisiéramos ver ahora cómo se ha atrevido a mentir el gobernador de decir que va a invertir. Le estamos ofreciendo ahora al gobernador cuánto va a invertir, señor gobernador, cuánto va a ser su pollita. A ver, queremos saber para que la población también vea que usted está mintiendo día a día a Santa Cruz y a todos los bolivianos. Porque al final, él dijo que él realizaba sus viajes para, obviamente, traer recursos económicos, cuando en realidad está ofreciendo trabajos que ya nosotros, nuestro gobierno, ya lo ha realizado. Ministro, le va a parecer un poco ingenua, probablemente, mi pregunta, pero ¿por qué cree que el gobernador hace este tipo de declaraciones? Porque no tiene nada que ofrecer, no tiene, obviamente, ninguna cronología de obras para ejecutar. El 24 de septiembre del año pasado no entregó absolutamente nada, no invitó a nadie para que se inaugure una obra. Y, obviamente, desesperado, porque ya viene septiembre, nuevamente desesperado. El gobernador está buscando dónde mimetizar, digo yo, los trabajos que absolutamente no ha hecho. Yo le he exigido a él que se siente por lo menos dos horas en su despacho para, obviamente, dirigir la gobernación, porque no tiene cabeza. Es más, hay plantel, hay secretarios que no conocen la administración pública y día a día van, obviamente, metiendo la pata. Mire usted, hace más de ya de tres meses que ha firmado el convenio intergubernativo para realizar la construcción de la carretera Buenavista-Las Cruces, allá en Santa Cruz, pero no lo ha hecho homologar por la Asamblea Departamental. Mire, graso error, la Asamblea Departamental tiene que firmar este convenio, pero al final no lo ha realizado y va postergando mes tras mes el desarrollo de infraestructura en Santa Cruz. Bueno, terrible. Ministro, para no salirnos del tema, porque hay que hablar de las buenas noticias que representa la reunión que se cumplió ayer en la sede de gobierno, precisamente. Dejando un poquito de lado ese ruido que se genera en Santa Cruz, donde hay muchísimas cosas que seguramente hay que ajustar. Cuatro mesas de trabajo. ¿Cuál es el próximo paso en el marco de la consolidación de este megaproyecto? Bueno, mire, lo primero que hay que decir es que nosotros somos cabeza de sector por un año y esto va a ser rotativo. Es decir, a julio del 2023 nosotros vamos a realizar varias temáticas en cuatro ejes principalmente, el financiero, el técnico y obviamente la conformación de todo lo que se refiere a las especificaciones técnicas. Aquí hay que incidir en algo. El financiero, ¿cómo es que vamos a buscar? ¿Quién nos va a financiar? Y potencialmente también los cuatro países se puedan beneficiar. En la parte técnica tenemos que ver la trocha, es decir, la dimensión que tiene el tren en el ancho mismo de las ruedas, si vale el término, o los que conocen un poco de la construcción saben que ahí hay taludes, hay bastante infraestructura, los durmientes, etcétera, etcétera, y ahí la trocha es importante. Todos tenemos que tener la misma trocha. Entonces, eso se va a trabajar en la parte técnica y obviamente va a haber un acuerdo mutuo, cómo es que van a pasar las fronteras, qué se va a exigir, SENASA, migración, etcétera, etcétera. Todo eso tendrá que concurrirse y nosotros en este primer año como rectores del tren bioceánico nos han dado esta posibilidad para avanzar rápidamente en esta temática. Ministro. Entonces, esas son las mesas de trabajo que en estos momentos se ha quedado, pero además de eso, cada uno de los países va a acreditar el personal técnico y cada mes se van a reunir de manera virtual con la tecnología o ellos acordarán también tener sus mesas de trabajo de manera presencial. Pero al final hemos dejado una fecha de noviembre de este año para que nuevamente las altas autoridades de los cuatro países nos volvamos a reunir y verificar cuál ha sido el avance. Y vamos a estar pendientes a esta nueva fecha de reunión para verificar los avances porque, ministro, es un megaproyecto de beneficio no sólo para Bolivia, para los países que son miembros del corredor ferroviario bioceánico y lo que puede representar a futuro una vez esté consolidado. Entiendo el 2025, por lo menos es la fecha tentativa o el año tentativo para concluir este proyecto, ¿verdad? Así es, nosotros tenemos este cronograma como Bolivia en 2025 y está en el PEDES, habrá que decirlo. Pero Ariel, déjeme un poquito explicar el tema del corredor. ¿Por qué es estratégico Bolivia? No solamente porque es el corazón de Sudamérica, sino que Bolivia es el que ofrece varios caminos hacia el Océano Pacífico y hacia el Océano Atlántico. En primera instancia, solamente se vio, por ejemplo, traer carga desde el puerto de Santos y después a Hilo. Ese era el destino. Pero ahora nosotros podemos ofrecer tranquilamente Matarani en el mismo Perú y después Arica y Quique Antofagasta por territorio boliviano. O sea, le damos varias salidas. Y le decía el puerto de Santos, ahora con el impulso que ha dado el hermano presidente Lucho, tenemos la hidrovía Ichilo Mamoré. Entonces, en esta hidrovía es un afluente del río Madera y después el río Madera es afluente del río Amazonas. Por lo tanto, vamos a tener otra salida más al Océano Atlántico. Por lo tanto, no solamente son las vías, sino también ellos saben que tenemos el Uria, que tenemos el litio, que tenemos sal, que tenemos minerales y obviamente los productores no solamente de soya, sino también de tantos otros productos que se conocen, pues, desde la castaña en el oriente boliviano. Por lo tanto, es importante para Sudamérica y para los países Bolivia. Nunca nos van a dejar de lado y más bien dejamos de lado a todos aquellos mentirosos que decían, pues, que había quedado a un lado, que había quedado aislado Bolivia de esta cosa. Ministro, le agradezco mucho su tiempo porque definitivamente creo que todos los bolivianos coincidimos. Bolivia es un socio estratégico inevitable por todas estas virtudes que acaba de mencionar. Y ojalá que esta posición nos permita generar beneficios para los bolivianos. Yo creo que los empresarios exportadores de todo el mundo entienden muy bien lo que nos acaba de explicar en cuanto a la capacidad y facilidad de trasladar sus productos por Bolivia a diferentes lugares de Sudamérica y exportarlos a Europa y a todas partes del mundo. Ministro, muchas gracias por su tiempo. En cualquier momento estamos en contacto para seguir revisando estas buenas noticias. Gracias, Ariel, y hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento. El ministro de Obras Públicas en contacto con el 7 a las 6 hablando del proyecto, el megaproyecto Corredor Ferroviario Bioceánico, un proyecto muy importante para nuestro país.